hola hola buenos días miren ya vamos a cortar pinzanes o guamuchiles no sé cómo los conozcan yo los conozco como pinzanes aquí en lo bajito no los dejo parezco pájaro nomás ando colgada las ramas es que a mí me gustan mucho por aquí tenemos ya el gancho yo lo conozco como gancho muchos lo conocen como chicol o ganchol así que ya lo tengo aquí listo pero yo voy a tratar de cortar con la mano y tengo una escalera aparte todo lo más lo más bajito y este año no echaron creo como el año pasado ya ven que el año pasado echaron muchísimo esmero pero sí sí tiene más o menos así que vamos a andar cortando los los primeros miren aquí tiene un racimo un racimo aquí casi arrastrando también allá le mire arrastrando miren allá tiene arrastrando hasta abajo hasta el piso tiene por todo por ahí y como les dije apenas empieza como les he venido diciendo yo me voy a cambiar en como en un mes un mes y medio meses miren aquí le hice un le amarré para que enraizara ya enraizó así que estoy bien contenta porque ya enraizó así que vamos a andar llevándonos la rama y ya a ver si para el año que viene ya no se echa porque este racimo que tiene aquí por eso está un poquito más delgadito es por la por la bolsa que le amarramos a la rama esa rama es pero ya tiene bastante raíz la voy a dejar que eche más raíz y me la voy a andar llevando como les digo para tener bien rápido pinzanes así que ahorita empiezo a cortar déjenme acomodo por aquí traigo ya mi canasta traigo mi canasta de aquí le puse un puntal no sé cómo lo conozcan sé es una tabla para detenerlo porque miren cómo tiene verdes aquí y estaba arrastrando entre más más se lo venían trayendo hacia abajo que ya las ramas estaban arrastrando entonces aquí le puse la tabla para detenerlo un poco para que no se arrastre porque ya no podía pasar para acá para la casa así que vamos a cortar vamos a tratar de cortar los más maduros yo aquí abajo pues no tiene muchos maduros porque yo nomás veo uno que ya está listo y vengo rápido a comérmelo pero ahí arriba si tiene más también me los han dado bajando todos me los han dado bajando y es que me gana la tentación nomás digo mañana voy a los voy a dejar para mañana grabar los voy a dejar para mañana grabar y luego salgo y me los corto entonces voy a grabar porque si no no voy a grabar me los voy a comer todos antes de la hora así que si se va a llenar más de maduros porque ya luego me gana ahora sí cuando ya empieza a madurar más me gana me gana así que vamos a andar cortando estos racimos miren estos y ya están bien bien rojos así que déjenlos es que tiene espina ya saben y espina también entonces hay que tener un poquito cuidado y miren ya andamos acá más arriba pero andamos cortando con cuidado ya me di una espina y luego yo soy bien bien sangrona luego se me sale la sangre así que por eso paro un poquito de grabar porque hay unos que están más en lo en lo difícil de de cortar y me espinan miren vamos a contarle las tatáhuatas que tiene miren una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tienen de nueve a diez a diez tatáhuatas cada rosca son como estas son como se hacen como tornillitos miren no sé pero este árbol así las he hecho como tornillitos y unas están bien bien largas hay unas que están más cortas como les digo ya ven que me fui a méxico no regué entonces quedaron como como más cortitas pero la mayoría está bien 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 larga así que anda acá arriba en la escalera y está haciendo egresitos ms ms así que vamos a bajarnos miren esto es lo que les digo que son como ir a como unos tornillos como si fueran esos que les ponen a los arbolitos en navidad miren los los cairos cairos miren esta como está de larga y acá veo otras bien largas pero todavía están verdes miren estas están tiernitas y miren cómo van como tornillitos todas así están como retorcidas así que así que miren ya llevamos la canastita a la mitad porque como les digo están bien largas todas están así de largas miren atornilladas esa tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once tatahuata les digo que casi todas tienen de nueve a diez y esta tiene once hay unas más largas así que vamos a seguir cortando vamos a cortar de allá arriba y a ver vamos a acercar la cámara y miren tienen entreveradas verdes y maduras echan de racimos son racimos son racimos entonces vamos a es la razón de que no había grabado porque tiene que cortar uno con cuidado para no tumbar el que está verde miren ahí está ese entonces tiene que escoger uno la la que está más más madura pero a veces está bien trenzada como está ya ven atornilladas se trenzan entre los verdes y allá los pájaros todas tecatas que se ven ya los pájaros ya me andan dando baje porque como les digo están están trenzadas y no quiero no quiero cortarlas tumbar las verdes entonces por no tumbar las verdes no cortamos y los pajaritos aprovechan pero pues es lo que les toca a ellos tenemos que compartir con los pajaritos porque pues ellos también a ver dónde andamos con el gancho acá ellos también tienen derecho a comer porque ellos se alimentan de la de la fruta del del campo para allá para el otro lado está el morado pero ese empieza y no se las dejan como están más dulces más buenas entonces no las dejan están bien listos miren aquí está el morado que les digo que empieza apenas empieza no tiene igual que el año pasado por la razón de que no lo regué también la ciudad nos está prohibiendo mucho que rieguemos entonces no podemos estar tirando tanta agua porque nos muestran miren aquí tiene y entre como les digo entre los pájaros y la pájara que se pasa aquí colgada comiéndoselas yo nomás miro uno de este este los tiene buenísimos mero así que no se los dejo nada más miro que empiezan a madurar si rápido le caigo encima y se los corto como estos miren si tantito me descuido pues también los pájaros como les digo este es el otro le vamos a dar un tiempecito más ya que tenga tiene de racimos también vamos a hacer un vídeo de cuando cortemos esto los moraditos y cortamos todo el mal maduro vamos a dejar todo ese que todavía le falta un poquito para no cortarlo verde bueno aunque aquí ahorita están vendiendo a 12.99 la libra y son verdes como estos o más verdes que estos porque yo mire muchos que estaban cerrados como estos pregunté a cómo daban la libra y la daban a 12.99 así así más o menos como estos los cortan para que no se les echen a perder pero nosotros pues son para nosotros ahí todavía tiene eso ya casi todos están buenos pero todavía les falta un poquito ya tengo aquí en la canasta los que voy a cortar miren acá se la llené voy a cortar un poquito del árbol de allá de atrás porque aquel si ya está acabando pero aquel las tiene más delgaditas y miren este si está coloradeando aquí los pajaritos se dan vuelo a cortar así que ya se me está diciendo el teléfono que ya se me calentó los voy a cortar y ahorita ya luego les enseño voy a ponerlos por una orilla para que vean que tantos corte porque si por este lado tiene más pero a los pajaritos andan sobre aquí están más delgaditas por eso se los pueden comer más bien así que como ya me está indicando el teléfono que ya está muy caliente ya se me calentó voy a parar un poquito en lo que los corto y ahora sí ya llenamos la canasta así que ahí les dejamos este vídeo de cómo anduvimos cortando una canasta de pinzanes así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima